Hace mucho tiempo, en frente a mi lo recto, por lo menos a mi modo, a mi entender. Hace mucho tiempo, en frente a mi lo que querías, de qué forma vivirías, a mi entender. No soy más que la vida, porque siempre en mi manera, esos días y yo sinceras, a mi entender. Y con mucho lo que piensan, como pienso y lo expresan, aunque piensan que no es fuego, ser así. Y se suelen lo que sienten, y duelen lo que sienten, y se creen diferentes, mi entender. A mi entender, yo prefiero a la otra gente, la que mira siempre al frente, la que no dembra de errores, a mi entender. La que acepta el ser humano, tal molesto que más reparo, con errores, con defectos, a mi entender. Y respeto a los que aman, de cualquier forma que amen, porque yo también que he amado, a mi entender. Soy así desde el principio, desde siempre y para siempre, y así todo y mucha gente que me quiere. A mi entender. Y respeto a los que aman, de cualquier forma que amen, porque yo también que he amado. A mi entender.